Lo que estamos empezando a construir en esta mesa de trabajo es un plan que parte de un estudio hidráulico de la zona oeste en donde son muchas hectáreas, estamos hablando de 1.250 hectáreas que son superficies que no tienen pendiente, que son fácilmente anegables y que el desarrollo de la ciudad y fundamentalmente del sector productivo en esos lugares tiene que tener una etapabilidad que va de acuerdo a las obras que se pueden ir realizando. Tener el diagnóstico de todo eso, tener el estudio, haberlo transformado ya en un plan de trabajo, ya con una primera idea, incluso teniendo a los concejales aquí como para pensar también en forma conjunta una política de Estado para los próximos años, me parece que es la clave. En esa clave está también la necesidad de suelo industrial que tenemos en la ciudad y la necesidad de que las empresas, tanto locales como fuera de la ciudad, quieran radicarse en la ciudad, lo puedan hacer en un suelo totalmente sustentable, no inundable y que puedan seguir su actividad productiva. Por el otro lado también está todo lo que tiene que ver con lo rural, que no hay que olvidarse porque es justamente donde se da la mezcla entre la ruralidad y la ciudad, en donde hay que contemplar la convivencia de ambos. Y esto claramente hay que planificarlo, porque si no tenemos recuerdos de lugares que no fueron planificados en la ciudad y que después terminaron anegándose como consecuencia de un proceso de cambio climático y de lluvias tremendamente diferentes a las que venían antes. Así que bueno, yo creo que es una buena mesa de trabajo, de discusión, estamos elaborando un plan, ese plan tiene sus etapas y están participando o estamos participando todos los actores que tenemos que estar y me parece que eso es lo importante. Esto va a involucrar uso del suelo, por ejemplo, y esto es una cuestión que sale necesariamente por ordenanza, digo, dónde radicar espacios logísticos, espacios para la producción, para la industria, para el comercio, en qué dimensiones cada uno de los fraccionamientos de esos lotes deberían tener reservorios, que es una cuestión muy importante en estos lugares porque claramente hablamos de una zona deprimida hídricamente y los reservorios que hagan cada una de las actividades allí instaladas va a ser mitigante de los excesos hídricos. Entonces todo esto necesariamente debe pasar por el Consejo Municipal. Es un tema que se viene trabajando desde hace tiempo de manera conjunta que tiene que ver con el suelo productivo y agregar más suelo productivo disponible en la ciudad y todo lo que está alrededor de la variante Rafaela y bueno, lleva un trabajo importante. Nos reunimos para ya ir viendo cuestiones más concretas en pos de seguir planificando diferentes etapas. Hoy se presentó de esa manera, como diferentes posibles etapas y algún borrador de trabajo para poder discutir entre todas las partes. Me parece que lo valioso es que todas las partes involucradas y interesadas en el tema estamos pudiendo ser parte de la discusión. Parte de lo que discutíamos hoy era eso, que es un tema complejo, de largo plazo, que tiene que ser planificado de manera responsable porque toca un montón de cuestiones técnicas. Digamos, vamos haciendo pequeños pasos en pos de poder ya en breve tener algunas definiciones más concretas sobre el tema.